Buen día, hoy martes, soy malo para las fechas, pero creo martes 27 de septiembre, usted me ha escuchado, he rotulado, he escrito en la letra de mi poesía y en la trova de ella, la trova de la letra de ella, un eslogan que más que un eslogan es una causa en la que creo y que vale la pena empeñar esfuerzos y acciones por ese motivo, por la paz y la armonía social y algo tan o más importante, volver a la tierra. Por esas causas, por esos motivos, mi compartir y un esfuerzo que ya con toda seriedad y haciendo acciones he enderezado en ese sentido, estoy en la integración de la fundación para, por esas causas, llevar a las ciudades, a las plazas públicas, a los lugares donde transita la gente, el arte, escritores, poetas, la poesía, la trova, músicos, cantantes, pintores, todos los creativos de arte, de danza, creativos independientes, gente. De ese cuño, de ese motivo, que por las circunstancias, por situaciones, por lo que sea, no están en el argot, en el medio comercial y del flujo material, del beneficio económico, que por circunstancias yo, así me lo parece, así lo visualizo, son circunstancias vueltas de la vida que de pronto ponen al creativo en la posibilidad de ser exitoso y de tener compensación material y económica en el mundo de donde se vende ese producto que el mundo del espectáculo o que el mundo de la cultura y el arte en su aceptación, en su discurrir, en su transcurrir común de ciertas alturas, ciertas élites de la gente que tiene los medios económicos y que de pronto festeja y le ha entrado el arte, la expresión de arte de algún creativo virtuoso, de alguien que se dedica a hacer esto y por hacerlo, quien llega a esa escala, a ese paso, tiene el beneficio material que tal vez no es la motivación de todo el creativo o tal vez sí y tal vez por esa motivación se distorsiona la expresión de arte que cada uno puede expresar, pero son especulaciones, no lo sé, cada quien tiene, cada creativo, su propia visión, su propio ambicionar, su propio ver el futuro, pero a todos los creativos independientes, a todos los que pueda convocar, estaré buscando llevar su expresión al conocimiento, a los ojos, a los oídos, a la percepción de la gente y estaré buscando hacerlo por causas, causas valiosas en cada ciudad, hay agrupaciones, hay gente dedicada a aportar para el bien, para algún bien de la humanidad o para combatir tantos males que padecemos, en eso estamos y esta ocasión, posterior a este discurrir, a este conversar, a este exponerles a ustedes, estaré compartiéndoles la más reciente de mis poesías, descenso y también la trova de la letra de ella. Gracias, buen día, que tengan un feliz resto de semana y seguiré con ustedes compartiendo, repito, por esa altísima causa que no sé qué tanto pueda hacer, pero haré lo que a mi alcance esté, por la paz y la armonía social y por volver a la tierra. Nos estaremos viendo y escuchando en la siguiente. Un abrazo a todos, un feliz día y repito, un excelente resto de semana.